Hola cracks, mi nombre es Onato y sean bienvenidos a un nuevo video de Fortnite Locos, la verdad es que tenia muchisimo tiempo sin traer un video de este juego Y que mejor fecha que navidad, cuando meten la nieve, cuando sacan nuevo pase de elite Y encima cuando sacan el capitulo 3 Ahora el juego tiene un monton de armas nuevas Hay una con la que puedes apuntar y ver la mira y todo como que si fuera otro juego Realmente esta muy divertido Y el día de hoy me compro el pase al máximo y uso a Spiderman Así es crack, la verdad es que tenia un poco de pin alto Porque estaba jugando con mis amigos que estan ahora en México y yo estoy en Argentina Pero eso no impidio que me parara bien duro Que me hiciera un monton de kills, si no me equivoco mas de 10 ¿Qué? Rompimos la partida en escuadra con mis compadres Y yo se que les va a gustar Dejen un buen like y siganme si quieren mas videos de Fortnite Y sin mas nada que decir, disfruten de este video Gente, estamos aquí adentro y me recargué casi 18 mil pavitos La verdad es que me motivé Me están invitando Espérame Héctor, déjame me compro aquí mi pase insano Claro que si Y ojo, si van a comprarse algo en la tienda Obviamente usen el código de Donato In the shop de Fortnite Ahí esta, perfecto Creo que si lo tengo porque estoy en el club Así que ojito con eso Solamente debo comprar niveles Porque así conseguiré el Spider-Man Así que le damos al máximo 100 niveles 13 mil 100 pavos Más baratos porque estaban a 15 mil Ojo, 15 mil o 100 niveles Bajan a 13 mil 100 Vamos a comprarlo de una vez Venga Che para acá Dame la patica Me acabo de comprar 500 estrellas Le damos en obtener Y ahora se supone que ya tengo todo En efecto, tengo todo gente Y saben que esto no me importa a mi Dame a el Spider-Man por favor Que lo quiero usar en mi partida Y también la roca Próximamente A ver entonces Aquí tengo varias skins On tan, on tan Algunos centímetros más tarde Ah, ok, mira Si le doy a obtener todo Ahí esta Obtengo todo Venga Che para acá Todas las páginas Y lo dejamos presionado 500 estrellas Tenemos todo Al completo Al máximo Al máximo 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 A full A full A full A full Pero ultra full Vean ese montón de cosas que me dieron Me dan pavos Me dan bailes Me dan mochilas Me dan picos Me dan a la delta Me dan skins Infinitas Pero son demasiadas Demasiadas Y quiero esto Quiero esto Me lo equipo Lo quiero Me lo equipo Lo quiero Lo quiero Lo quiero Todo Ahí esta Listo Le damos para atrás Me voy aquí a mi casillero Nada más falta la mochila Esta de aquí La equipamos De una vez Estoy ready Estoy ready Para reventar A todo el mundo Con Spiderman Y mi escuadra Del terror Cayo uno o dos Veo uno Nada más Literal Uno Me dieron un francoteaba Para empezar Estoy viendo Ahorita me lo das Lo que ganamos ya Pasa que tengo gente Aquí conmigo Chupable 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 No entiendo Muchísima gente Es loco Ya hermano ¿Era uno solo ¿Cuántos eran? Era uno solo Pero yo escuché Más pasos Pero tengo casi Mil de madera Increíble Material que creo Que nunca voy a usar Me das un poco Uy Gente aquí Gente aquí Reiki ¿Tú has visto o qué? La tumba La tumba Dos cabeceros A mi mir Escucho gente de atrás Escucho gente de atrás Voy 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 Buena Hice mucho daño Allá al fondo Bajé a uno Al fondo Bajé a uno Al fondo Hice mucho daño Buena Yo no sé Donde me metí Yo no sé Donde me metí Pero Guay Escube Agarré Agarré la baña Y no se veía 20 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 Tienes que sacar la cuenta Tienen o 100 de vida Si está en blanco O 200 puede ser Si está en azul O 150 O 150 O 175 O 165 O 155 Pero que buena zona Para caer muchachos Que voy a caer Cuando ganes En el próximo turno De forma de Cuando le dispare Y tenga la vida en azul Y de repente Se escucha como que lo rompiste O algo Es que le quitaste el chaleco ya O sea que nada Le queda la vida azul Que con 4 tiros de 20 Lo matas 5 tiros de 20 5 tiros de 20 Listo Van a estar Cuando dice Si está en un tiro Tienes que estar seguro Que le diste 4 tiros blancos Y le falta nada más Un tiro blanco 4 tiros blanco Ok Lo único que dejo Que es el rey La verdad es Perdón Que quiero explicarle a Héctor Para que juegue mejor Que ustedes No, van a estar en próximo Cuando no es el fornito Héctor va a estar Bro Y la va a romper Tiene gente cayendo Para acá Tiene gente cayendo Tiene gente cayendo Chupable Chupable Venga azul Venga azul Venga azul Y estoy listo Tu metro Buena buena Gente por atrás Por atrás Por atrás Por atrás Por atrás Hay un drop Al frente De nosotros ¿Dónde? Y hay gente ahí Creo Ahí se están matando Al frente bro En efecto Le he pegado un francazo Le he pegado un francazo Uf ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Se movió justo Mira ahí en el drop Se movió Se movió Se movió Se movió Están matando Le pegué Le rompí Le rompí Le rompí Le coa uno Le rompí Le coa uno Buena Lo remato Lo remato Lo remataste Sí, sí ¿B1? Buena Solo queda Solo queda Grut Uf Que francazo En la cabeza Dios mío Solo queda uno Pero pensé que era Grut Pero queda otro más Que a lo mejor No está con ellos Mira con el tiburón Mira con el tiburón El tiburón se los come ¡Ay, loco! ¡Ay, Héctor! ¡Cuidado! ¡Ay, mierda! ¡El sane con un tiburón! ¡El sane con un tiburón! Por si acaso, bro Hice un río ¡Ay, loco! El tiburón se fue Cuidado, eh Cuidado Y no pudieron agarrar el drop Por culpa del tiburón Los locos Eso, hermano Hay que matar al tiburón Mátenlo Si lo ven ¿Quién se quedó? ¿Quién se quedó con la espeta legendaria? ¡Están disparando! De atrás me dispararon Aquí hay gente Aquí, hay gente Aquí cerca Aquí están tipo Aquí, es el último Creo que es el último Creo que es el último Muerto, muerto, muerto ¡Buenísimo! Tengo miedo ¡Tengo miedo! Vamos, vamos, vamos Agarran el dropcito A ver qué tal es bueno No la quiero, eh Yo A ver, yo A ver, me gusta mucho La de la mira por dos, bro Ahí está la de la mira por dos Pero en verde Yo la tengo en verde Ok Entonces dices tú, rey Que esta escopeta de aquí es mejor Esa es mejor Pero la tengo en azul Bueno, sigue siendo mejor, ¿no? Me confío en ti ¿Es un carro? ¿Carro, carro, carro, carro? No, ¿es un carro? Sí, sí, anda en una moto Está haciendo motes A tiro, a tiro, a tiro Lo dejé Bueno Está quebrado, eh Está quebrado Literalmente está un tiro Buena, loco Y vienen sus primos Vienen sus primos ahora, eh Cuidado ¿Por dónde, por dónde? Aquí, aquí yo Buenísima, loco Buena Un poco rara esta jugada, eh La verdad es que rarilla Pero gracias por traernos el loot Quedan mucha gente, loco Y escucho plomazo como por aquí, bro Uy, clasera araña, bro No me puedo enganchar Yo sí Como un giro R, ¿no? What the fuck La araña me mandó para otro lado Hay uno aquí, hay uno aquí, hay uno aquí Hay uno aquí, hay uno aquí ¿Dónde, Rey? ¿Dónde? Hola, bestia La araña me mandó para arriba, loco What the fuck Hay uno tocado ahí, Rey Un tiro, un tiro Vamos, vamos, mucho Vamos, vamos Muy canso de verlos desde aquí, bro Rey, no te regales, Rey No te regales, Rey No te regales Arriba, 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 allá Arriba Arriba viene gente de una moto Me siempre ha dado pegar francazo Pero no le pego Son cuatro, loco, eh Cuidado, cuidado, cuidado Está un tiro, uno, loco Voy llegando Voy pegando pegas, hermano Quebrea uno, quebrea uno Ayuda, loco Me están haciendo Me están haciendo Bajea uno, bajea dos, bajea dos, bajea dos Le pegué tres de 22 a uno Cuidado, me pegaron Acá, acá, acá 3 de 22 a uno Azul, está azul Estaba por donde estaba Nato Vienen para acá conmigo, creo, eh Vengan conmigo todos Y aquí nos resguardamos entre compas Ven aquí, ven aquí La puerta, la puerta Vente para aquí, Rey Vente para aquí, vente para aquí Mira, mira, aquí Lo que ve, lo que ve, lo que ve Está un tiro, está un tiro Conchale, está un tiro Es que si te pones Al frente no puedes parar Viene más gente Viene el último Viene el último Viene el último El último Ahí está conmigo, está conmigo Quebrado, quebrado, quebrado Buena, loco Buena, loco Buena, loco Estuvo cerca Hay que tener cuidado Vamos, nenes Hay gente matándose por allá Hay gente matándose por allá Pero vamos a seguir Hay uno que va nadando por ahí Llegando apenas en zona Pero vamos a seguir Me están pegando Me están pegando de la derecha Oh, hay uno aquí abajo Hay uno aquí abajo Aquí abajo de ti Escuché los pasos Lo ven al fondo ahí Lo ven al fondo abajo En el mar En el mar En el mar En el mar Baje uno Baje uno Quebrado en el mar Alguien tiene más de 200 balas AR Tengo 100 Tengo un rey Me disparan a mí, hermano Pero no sé de dónde Estoy perdido Uno, tumbé Buena, buena Vamos Le dieron Tomamos ¿Por dónde rey? Vamos, nos metemos Vamos con Héctor Vamos con Héctor Aquí al frente de mí 89 la metí ¿Está aquí abajo de mí? Sí, sí, sí ¿La puedes marcar? La bajé la hoja, ¿ves? Buena, buena, buena Me voy a decir Con algo sin bala, bro Es demasiado buena, loco ¿Vos estás... ¿Cuál? La que apunta, bro Sí, hermano Está buena, está buena Sí, sí, está buena Es correcto, bro Tengo gente aquí, tengo gente aquí Escuché el paso Concha, dejé las fucking armas Soy yo que está llegando ¿Puede ser? No, no, no Me marcaba los pasos Hay gente allá Allá están arriba, loco Quebrado Buenísima Lo tumbaron Ahí va otro llegando, ¿eh? Dios mío Lo que estoy pegando, loco Bajé a uno Bajé a uno Bajé a uno Porque esos son los típicos Porque esos son los típicos que se levantan De la muerte, hermano Y son los más duros, loco ¿Por qué no lo tomas a zona mejor primero, loco? Sí, sí, sí Estamos avanzando a zona Mientras los puedo rematar aquí Mientras los buscamos Porque probablemente Sí los revivieron Aquí están, sí Viene subiendo uno Conmigo, conmigo, conmigo Lo reventé Pero no saben cuánto Voy, voy, voy Está aquí Está aquí encerrado Está aquí encerrado Toma uno, toma uno, toma uno Toma uno, toma uno Toma uno Ahí está sin materiales, creo Lo quebré, lo quebré Lo quebré, lo quebré Aquí, 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 aquí adentro Aquí adentro Estoy rompiendo, estoy rompiendo ¿Tienes a uno ahí, Jan? ¿O quién es? Está aquí abajo Sí Muerto, muerto Vamos, buena, buena Quiere más gente, quiere más gente ¿Por dónde vienen, loco? Aquí, al frente de mí, al frente de mí Al frente de mí Buena, buena, buena Cuidado que hay más, hay más Con reinadito, con reinadito, con reinadito Sí, sí, me estamos aquí Vamos, quedan pocos jugadores Quedan pocos jugadores Vamos, vamos, vamos Está aquí abajo conmigo Está aquí abajo Vamos para arriba Eh, tengo uno aquí, tengo uno aquí con Rey Aquí hay uno, aquí, hay uno aquí, 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 aquí Mira, mira, aquí, aquí conmigo, conmigo, conmigo Aquí, 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 aquí La marca, la marca esta Está aquí donde estoy rompiendo Me estoy rompiendo Me metí, me metí con ella, me metí con ella Se está curando aquí abajo, hermano En la zona, en la zona, vámonos Está ahí, bro Hey, la veo, la veo, la veo Vamos, espera, vamos, espera Buena, loco, buena Vamos, vamos, vamos Vamos, ya te voy a ir Bueno, bueno, bueno Está, está un tiro, está un tiro Rompemos, 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 rompemos Rompan eso como que si no viene un mañana No se puede curar, no se puede curar Ah, un tiro, le metí otro tiro más Buena, loco Buena, buena Faltan tres Vamos, solo faltan tres Era que tenía más, quiere ese tipo, creo No, la coronada Ahí abajo, 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 abajo Vamos Está bien, la chica tiene que le metí Buena, buena, buena ¿De dónde disparan, va a parte? De la izquierda, de la izquierda Son otros Cuidado, eh, cuidado Ok, marca, razón Marcado Muerto uno, muerto uno ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Buena! Vamos, lo más duro, lo más duro de Fortnite Vamos Es la primera vez que me hago tantas kills, loco Buena, ¿cuántas kills se hicieron? Yo me hice diez Bien, loco Vamos Bien Nos hicimos casi treinta kills Treinta kills, creo, eh Vamos, vamos, loco Vamos, buenísima Buenísima, loco Buenísima, loco Buenísima, loco Buenísima, loco